Hola gente, ¿cómo están? Espero que esté muy bien y bueno, vamos a jugar a Breaking, un juego nuevo que me dijo Jonathan. Venga Dani, vamos a jugar, Dani, por favor, vamos a jugar. Y bueno, venga, vamos a ser adulto, el protector o el médico, bueno, el protector. Venga, aquí está mi amigo. Venga, vámonos, como ya ves que tengo un emblema, solo esta, la de Pizza Party. Venga, Bruca, vamos a entrar. Bru, yo no sé nada de este juego, pero voy a hacer un corte, chicos. Bueno chicos, ya estamos, ya solo me tenía que ir a hacer una cosita pequeñita, mirada real en Roblox. No, digo en Roblox, porque me he tenido que hacer una cámara para que sea mejor a jugar y bueno, los teletransportan ahora. No sé si vosotros escucháis a Jonah, vamos. ¿Cosita? Venga, ya está. Venga. Creo que cuatro presenta. Venga, Bruca, ¿ahora qué tenemos que hacer? Entrar a la... Uy, he encontrado una manzana. Hola, bienvenida. No, con esa manzana, cógela, dale click a esa manzana, cógela. Sí, le ha cogido. ¡Oye, Bruca! Cógela, dale click. Bru, tengo dinero, tengo 10, 30 de dinero. Yo tengo 20, yo tengo poquito. Oye, Bru. ¿Qué? Mira. Te voy a usar la casa, mira. Mira. Espera, que me da un poco el de la... Mira, mira, vamos a explorar la casa, mira. No, Bruca, espera, que yo... Es que yo la sé perfecto, Bruca, porque... Es que, Bruca, soy un noop porque ya... Porque ya hace cinco meses que no juego este juego. Bueno, unos me ven conectado porque... Porque yo le dejo a Jona que se entre a mi cuenta a veces. Bru, ¿a que te dejo que a veces entres a mi cuenta? Sí. Y él también me deja porque somos los hermanitos que confiamos. Uno cada uno. Oye, Bru, vamos a dormir en la habitación verde. Ven. Jope, que es que el azul está ocupada, pero bueno. Vamos a la puerta... Ya, por eso. Vamos a dormir al lado pronto aquí. Venga, Bru, rápido. Uy, uy, uy. Lo sé. Que no se puede dormir ahora. Manzañita. Vale, no me hace falta ni manzana. Ah, bueno, sí, he cogido la manzana. No sé por qué. Porque me apeteció. A ver, Bruca, quiero abrir este techo. ¿Y qué pasa? No hay nada. Oye, Bruca, pero ¿sabes cómo... ¿Sabes cómo pasar este juego? Así que me ayudas, Bruca. ¿Cuántos finales hay en este game? Jope, Bruca, que me ha dado pocas cosas. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé contado. Qué pocas cosas me dan, tío. Tengo energía baja. Tengo energía baja. Una linda casa para un ratón. ¿Qué dices? Es una rata. La que viva. Hora de sentarse a la mesa, ¿vale? La comida llegará pronto. Vale, vale, vale. La comida llegará pronto. Oye... Oye... Vale, vale. Oye, Bruca... Pero aquí... Pero, Bruca... ¿Y qué es ese dinero? ¿Qué tenemos que hacer con él? Ay, 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 ay. Y ahí lo podemos... Allí podemos comprar... Cosas. Venga, abre, abre, abre. Oye, abre. Oye, abre. ¿Qué le ha abierto? Vale. A ver. Ah, es pizza. Que no han entregado pizza. Que acabo de llamar. Para que me traigan... Para que nos traigan pizza. Bueno, voy a coger un trocito. Uy. No, no quiero pizza. Gracias. Bruca. Me acuerdo unas cosas que hay que poner las tablas. A las ventanas y a las puertas. Todo eso que sí. Sí. Bueno, venga. Vamos a dormir creo que ahora. Ah, no. Que vamos a ver ahora. La... Bruca. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué ha pasado con las luces? ¿Qué hace aquí la gente? Ah, no. Vamos a hacer las noticias. Jailbreak. Oh, jailbreak. Venga, vamos. Lo... Como los hermanitos. Bueno, esto es la noticia. O sea, aquí va a aparecer la noticia que ha aparecido la purga en la ciudad. Venga. Venga, traigo palomitas. Venga, traigo palomitas. Vamos a ver. Oye, Skip. Quiero saltar. Quiero saltar. Emergencia. Sí, ya. Sí, ya. Ya he visto. Casi. Jope, venga a esquipear. Que es tan difícil. Ah. Uy, ¿qué ha pasado? Han esquipeado todos. Oye, Bruca, ¿sabes? Vale, venga, vamos a dormir. Oye, Bru, espero que no ataque nuestra habitación hoy. Y si no nos ataca la habitación, tío, será muy chulo, tío. Si hoy no nos ataca la habitación, ¿por qué, Bruca? Bruca, porque nos queda muy bien. Sí, Bruca, a que nos queda muy bien así. Vale. Si alguien me despierta, le meto un tortillazo en la cara. A ver, ¿tú me has despertado? Te voy a dar con la bate hoy. Uy, ¿nos tenemos? Uy, la habitación es aquí. Venga, Bruca, toma la cara por despertarme. Es en la habitación, es en la habitación rosa, tío. No, no la azul y la rosa. La nuestra no ha sido. El azul y la rosa. Sí, lo sabemos. Ahora no nos hace falta poner. Venga, vamos a ver nuestros amigos. Bruca, ya han sobrevivido. Ya han sobrevivido. Los jugadores. Sí, ya lo sabemos que han sido atacadas casi todas. Venga, vamos a poner tablas en nuestra habitación. Bueno, tenemos que poner mucha tabla. Para que la purga no vea. Venga, vamos a cubrir todas las puertas. Para que no entre la purga. Quiero cubrir muy bien la puerta. Para que no entre la purga. A ver, a ver si ya... Bueno, Bruca, vamos a romper esta. ¡Ay, no! Que he tocado el gato. Pero, ¿sabes qué? Si toco al gato, pues me queda poco de vidas. Ya, porque te araña. ¿Y por qué? No hemos hecho casi nada malo. ¿Por qué? Porque araña todo el mundo. No tiene mala leche. Porque es un gato un padauro. Bueno, Bruca. Aquí casi no hay nada. Jope, que me da alaje en el juego, tío. A veces. Ya, a mí también. Venga. Vamos a proteger toda. Oye, Bruca. En el segundo piso no hemos protegido casi nada. Ah, bueno, la ventana. Vamos a proteger mucho nuestra habitación, tío. Tío, te he protegido yo. Tío, vamos a proteger nuestra habitación, tío. Ah, está bien. No puedo proteger más. Ah, es bueno que nos queda poco para que ceremos esta ventana. Bueno, no quiero cerrar. Vamos a ver la rosa. Vale. Ahora, seguridad, dos en línea. Siéntate a ver. Y bueno, voy a ver una cámara. Mira, me han quitado vidas. Gran trabajo. Pero, Jope, ¿cómo que ellos? Si todos nosotros... Dice el chico que mañana abriré la puerta del sótano. Oye, yo... Yo quiero pichar, bro, por favor. ¿Qué? Yo quiero pichar. Yo también quiero. Jope, tío, tira. Jope, tira, que era mi sitio. Yo creo que hay que dar muchos clics a la pizza. Eh, ¿cómo que a ellos? ¿Nosotros? Ah, pero porque son los más pequeños. Porque necesitan comer ellos. Nosotros los defendemos. ¿Y a este señor? Mija. Mija. ¡Uy, está en la purga! Mira, mira. Ahí está en la purga. ¡Ah! ¿Qué está en la purga? ¡Uy, broca! Te den... Broca, tengo miedo. ¡A la habitación! ¡A la habitación, bro! ¡Quién es la habitación! ¡Corre! ¿A la habitación? Si la habitación pierde, corre, bro. ¿Y qué pasa si no nos vamos? Pues que te quedas ahí abajo enterado. Y va a venir la purga y te va a matar. Y vas a perder. ¡Uf, tío! Yo espero que, bueno, entren a nuestras habitaciones. Sí van a entrar. Porque eres la única que falta, entonces. No, bro, porfa. Que es que no quiero pelear. Que no quiero pelear, tío. Bien, niño, pero... Bru, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira, qué haces. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué hacen? ¿Para qué vienes? ¡Uy, bruca! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Pelear vosotros! Yo no quiero... Oye, bruca, voy a dormir en tu cama. Casi devuelvo. No puedo. Ay, tío, a ver, ¿la rosa o la azul no ha sido atacada. Pero, tío, no me han quitado ninguna vida. Sí, ya lo sabemos. ¡Vamos! Tampoco nos han dado 120 dinero por matarnos, ¿no? No. Tampoco nos ha ido matando. Tampoco nos lo han dado. Sí, gracias a Dios se marcharon. Ya lo sabemos. Vayan abajo. Sí, ya lo sabemos. Por allí han entrado. Pero... ¿Alguien ha protegido muy mal? ¡Cope! ¿Cómo que esta niña pequeña la ha visto? Venga, bruca, vamos al sótano. No, tío, ni que hay un villano ahí, tío. ¿Qué está? ¡Ah! Que está la luz encendida, tío. ¡Qué poderoso! ¡Te mata de un golpe! ¡Te mata de un golpe! ¿Por qué? ¿Por qué es el jefe? Ya. Lo que he dicho. Venga, bruca, escóndete. ¡Bruca! ¡Uy, tío, me ha teletransportado! ¿A dónde? Arriba. ¡Oh, tío, bien! Estamos aquí. ¿Escondidos? Sí, ya lo sabemos que es el jefe. ¡Ay, tío! Este jefe creo que será difícil de pelear contra él. ¡Uy, y nos va a ver nuestra bate! No, tío, te va a matarte. Es muy poderoso. Ojalá así en el vida real seremos así. No, no, para que nos va a descubrir. Aleja la cámara y lo puedes ver. Está yendo para arriba. Bueno, vea por arriba. ¡Uy, y, bru, pero... Bru, es como un muñeco. Mira atrás que tiene. Ya. Ya. Pues, bruca, lo podemos apagar. No, no se puede. No se puede, bro, no se puede. Bru, si salgo del armario... No, para pelear. Así que será muy difícil. Es muy difícil. ¿Al sótano? Adiós, voy a cerrar la puerta. Y ya tengo arma. A ver, oye, tengo... Voy a coger manzana, que aquí hay comida también. Y eso es lo que más me encanta. Oye, bru, encontrado dinero. Oye, encontrado un código. 8, 2, 3, 1. ¿Y qué se hace con ese código? Ay, a ver, ¿dónde está la fregona, tío? ¿Qué quería coger? Bro, Jupe, que quiero coger la fregona, pero, tío, no la encuentro. ¡Jupe, la arma! Ah, sí que tengo una arma, ¿verdad, tío? Pero los pequeñajos pueden coger la arma. Y ya, tenemos que compartirla con ellos. Oye, mira, esta chica tiene un rastro, tío. No, tiene un... Oh, tío, eso es lo que yo quería, tío. Esto es lo que estaba buscando, tío. Oye, bruca, venga, bruca, venga, ve a pelear tú. Después yo. No, tú también vienes a pelear, o si no vas a pelear tú solo. Mira, yo soy más valiente. Mira, esta niña y yo somos más valientes. Vamos a pelear tú. Oye, bruca, le hemos mandado... Oye, bruca, le hemos mandado muy rápido. Que venga... Oye, ¿y el dinero nos dan? Hola, bruca. Que se me va la energía. Bruca, ayuda. Oye, tío, este tiene dinero. Y a todos. Oye, y el jefe creo que tiene billones. Tiene muchísima vida. Pues cuando le das un golpe es acaso no de vida. Y él tiene... Y él tiene 721. Bruca, tío. Me olvidé. Tío, golpea, ayuda que me van a matar. Tío, tío. Ay, tío, qué bien. Ya tengo que... Ayúdame a matar niñito comida. Tío, no tengo comida, sorry. Bueno, bruca, nos vamos a la tienda también. No, van a dormir los pequeños. Nosotros no vamos a dormir ahí. Sí, los pequeñajos. No, van a dormir. No, van a dormir. Y este... Mina, Mickey, ¿por qué? Y Little Whiskers. ¿Pero cómo que este es mayor si es el adulto? Ya, no sé por qué. Venga, yo quiero dormir, tío. Oye, tú. Vete ya. O si no te doy un parada a hacer culo y te vas. Jopet, tío, que nunca me he ido a la cama, tío. Uy, uy, qué frío. Hace mucho frío. Yo lo siento así, este servidor feo. Jopet, tío, ¿y qué hace este gato aquí? Gato, vete. Oye, tío, alguien ha preguntado. ¿Alguien tiene comida? Bru, ahora vamos a la tienda. Gato, vete. Gato, vete ya, tío, que te coman estos de la purga. Que te coman, que te traguen. A la tienda. Tenemos que ir ahora a la tienda, creo. Con un parkour. Ya, yo también. Oye, mira, parece... Este señal significa que la purga ya ataca. Oye, Bru, cuidado con esto. No, no significa que se acaba, bro. Esto es toda la masacre que ha hecho la purga. Toda la maldad que ha hecho la purga. Bru, pero... Oye, Bru. Uy, qué frío. Oye, yo creo que es la nieve, tío. ¿Por qué? A ver, Bru, ¿qué compro? Eh... Bueno, voy a comprar dos de estos. A ver, que tengo 30 cosas. Voy a comprar esto. Ya está. No tengo más. Que tengo 10 dinero. Oye, gracias, tío. Bru, te cu... De nada. Bru, tengo dos... Bru, curga. Bru. Bru, tú también, tío. Porque si no te mueres. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es ese plato? De 40. Oye, tío. Oye, Bru, que tengo muchas vidas, tío. Que la tengo a máximo. Tío, la tengo a máximo. Este chico seguro que la ha comprado con Robux. ¿Ahora qué hacemos, tío? Que no se está poniendo nada. Oye, Bru, ¿cuántas vidas tienes? Eh... Energía baja. Jope. Bru, jope, tío. No me puedo curar con el botiquín. Con este botiquín asqueroso. Solo puedo curar a vosotros. Yo creía que yo también me podía curar. Oye, Bru, para, para, para. Eso, gracias, Bru. Curame otra vez. Gracias, Bru. Te quiero mucho. Gracias, Bru, hermanito. Gracias. Ahora sí. Gracias, Bru. Te quiero mucho. Tenemos muy alto, tío. Ay. Bru, espera. Te voy a dar un abrazo. Bru, ven que te voy a dar un abrazo. Ven. Venga, con la... Bru, ahora tenemos muchas vidas, tío. Ya. Ahora no nos dan miedo estos... Brickings. No, Brickings es noticia, pero purga. Los participantes de la purga se llaman... Son como asesinos. Purganos. Chicos, purganos. Chicos, perdonando. Esta niña pequeña se ha quedado aquí. Oye, tío, esta niña pequeña se ha quedado en casa. ¿Cómo? No ha salido. ¿Dónde? Esta niña pequeña, mira, se ha quedado en casa. No ha salido. Sí, es verdad, tío. Ay, no, tío. Sí que he salido. Pero, tío, que tú no la viste. Bru, por fin te... Uy, Bru, que tenemos muchas vidas. Te lo tenemos a máximos. Sí, tío. Yo tengo dos guantiquines más para curar. Ay, tío. Yo tengo cuatro. O sea, tengo un guantiquín. Venga, vas a pedir pizza de nuevo. Oye, Bruca. No, 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 Bruca. Será uno el de la purga, que me acuerdo. Ah, es verdad. Yo también creo. Yo no... Sí, bro. Bro. Venga, Bruca. Oye, Bruca. 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 Este misyo manjle se ha quedado en casa. Tío, que ni se ha ido. Ni siquiera se ha ido. Ni siquiera se ha ido. Uy, ¿qué se ha sacado caja fuerte? Ay, sí, es verdad que es el código. Bru, que ha abierto la caja fuerte. Ahora es la purga. Qué sé, sí, sí. Ahora va a tirar las pizzas. Venga, voy a coger sus pizzas. Solo es para daros un susto, chicos, sí. Oye, Bruca, he abierto la caja fuerte. ¿Dónde está? Aquí, detrás de esto. Ya viene. Y no sé qué hay. Que no hay nada. Oye, Bruca, que aquí se puede coger cola. Y todas las cosas. No, tío, Jopé, que no comas pizza. Tío, es complicado de matarle. Vamos a matarle todos juntos. Y es que hay que matarle todos juntos porque es muy difícil. Tío, y casi, tío, no quita vida, tío. Oye, Bruca, ahí te van a dar el embru... Bru, cuando te haces estas cosas, pues Bruca, aléjate. Oye, me han teletransportado arriba a la habitación. Pero eso es una trayecta especial que te he cocinado. Hay que esperar a que termine de hacerlas y se casi le pegamos. Oye, Bruca, me he teletransportado a la habitación azul, tío. Bro, tío. No, 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 tío. Porfa. Ah, bueno, que tengo muchas vidas. Que me importa. Oye, Bruca, que le vamos a ganar, tío. Mátale. Oye, no pegues a mi hermanito ni se te ocurra. Bro, ¿neces cura? No. Ahora chica, un poco. Esta chica sí. Un poco, un poco, Bruca. ¡Bien! Sí, esta chica. Bro, dame un poco de cura. Eh, bro, también tengo el emblema de party pizza. Yo ya la he tenido antes. Oye, Bruca. Tío, ya para, tío. Tío, ya la tengo a máximo. Tío, guarda, tío, guárdalo. Jopé, tío, que me teletransporta a la vida. ¿Qué pasa? Has curado, Johnny Street. ¿Qué dices? Bro, ahora tenemos que pelear de nuevo con la purga. ¿Cuántos son, tío? Bro, curame una... Cúrame más, porfa. Tío, Jopé, que no me dejan ahora. A ver, espera. ¡Alto, Bruca, que tienes salto! Ahora, gracias, bro. De nada, eh. Tío, Jopé, tío, que me has gastado toda la medicina casi, Bruca. Dice la chica que pueda dormir. Jopé, ve a tu habitación. Tío, que está sola en la chica. ¿Otra vez? Tío, Jopé, que me aburre esta purga ya. ¿Cuándo se mueren todos? Creo que esto es la última. Vale, bien, que ya he matado a uno. Perdona, señorito. ¿Te has equivocado de la habitación? Oye, venga, Bruca, curame. Uy, no, 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 coge el dinero. Coge el dinero, chaval. No, que se ha desaparecido. Gracias, Bruca, por curarme. Bruca, ya tengo alto, tío. Cúrame. ¿Qué tengo alto, Bruca? Una vez, curame una vez. No hay más cargas. Bueno, no te preocupes. Me voy a comer una galleta. Bruno, no te preocupes, que tengo comida también. Ah, vale. ¡Ay, ahí hay comida! ¿Qué? ¿Qué está de nuevo, tío? ¿Ahora qué tenemos que hacer, Bruca? No me acuerdo. Tío, ¿qué haces? Creo que vamos a pelear contra este chico. No, no. Está bien, ya. Hay que escapar ya, tío. ¡Oh, tenemos que escapar en una alcantarilla! ¡Rápido, a la alcantarilla, tío! ¡Hermanito! Yo creo que allí vamos a pelear contra este, ya. Voy a abrir. Bruca, hermanito, ¿dónde estás? Que estamos en la alcantarilla. Ya acabo, ya voy, ya voy. ¡Qué asco! ¡Qué mal huele aquí, tío! Voy a vomitar, tío. Que ya estoy vomitando. Hola. ¡Qué mal huele, chaval, tío! Tío, pon la mascarilla. Porque, tío, huele a cacas. Y todo eso. ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Nos tiene que aparecer algo? Oye, Bruca, yo creo que aquí ya hacemos la pelea. Venga, Bruca, rápido. ¡Oh, no, tío! Que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Venga, hermanito, que tú puedes. A mí no me importan los demás. ¡No, Jopé! ¿A qué? No me desleas. ¡Oh, eh, tío! ¡Sálvame! ¡Tío, sálvame! ¡Oh, tío, sálvame! Uh, gracias, chica. Que casi me muero. Bru, lo siento. Bru, lo siento. Pensaba que no se podía... Bru, vale, Bru. Aquí hacemos la pelea. Vamos a pelear contra este chico. Vale, ahora va a aparecer aquí arriba. Nos va a poner unas cosas. Help me. No pone gel. ¿Qué has puesto, tío? Que ya sabes que no entiendo tanto inglés. ¡Venga! Yo no sé qué significan tampoco. ¡No, amigos! ¡Bru, brus! Error. Reboting. Me están caqueándonos. Ah, bueno, Bru, solo es de mentira, tío. Bru, ¿sabes qué, tío? Entra una vez a la monca. Sí. Había dos jugadores, tío. De votación, tío. ¡Bru, brus! ¡Bru, brus! ¡Corre, tío! ¡Bru, brus! No te vayas porque, tío, ahora es el momento. ¿Qué es ese? ¡Oh, oh! ¿Qué ha puesto? ¡Corran! 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 ¡Mira! ¡No, tío, no me dio tiempo! ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Eh, eh! ¡Wii, wii! ¡Wii, wii! ¡Saludos! ¿Cómo él está ahí? Soy el señor maldito. ¡Hola, señor maldito, encantado! Pero, me... Pero, por favor, ¿qué quieres? Con suerte, para ustedes esto está por cambiar. Vale, pues, ¿qué quieres, Jopé? Que ya hemos... Hora de morder el polvo. ¡Tío! Subidito, pues, levántense. Es hora de... Es hora de... Yo qué sé. Pero, pero, tío, ¿quién habla? ¡Pero, tío! No, tío, venga. Oye, tío, vamos a tirarle a la cantarilla. ¡Ah! ¡Miren estos! Son dos, tío. Venga, que ya tienen que ser pocos, tío. Energía baja. ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío, cuidado! ¡Pero, no lo vayas a apurar, que te va a matar! Ahora sí. ¡Ah! ¿Qué hace? Este... ¿Qué hace este? Pero es que me... ¡Pero 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 es que me... pase esto os veo bueno gente creo que les ha gustado este videito he querido sobrevivir pero chicos no pasa nada hemos hemos explorado el juego y así que yo también ya sé así que chicos gracias por ver este vídeo suscribiros a mi canal activar el botoncito de la campanita para no perder a los medios y daros al botón de la excel gusta mis vídeos y hacerlo lo mismo en mi canal de mi hermano jona roblox robloxian así que chicos chao os quiero mucho chau chau